Condiciones para este próximo martes, sembrano la temperatura en 18 grados Celsius, medio nublado, condiciones de neblina y por la tarde está vigente la probabilidad de lluvia ligera ocasional en un 20%, 27 centígrados y despedimos la noche con 23 y un cielo medio nublado. Más adelante la información completa, acompáñenos aquí en Telediario. Muy buenas noches, tenemos 24 grados centígrados al momento, esto en el sur de la ciudad. Vamos a continuar con el reporte meteorológico y platicamos de las condiciones al menos en el área metropolitana y es que precisamente las condiciones de precipitación estarán vigentes a partir del día de mañana. Hay por ahí una vaguada que genera algo de inestabilidad en puntos del noreste y también las condiciones de precipitación continúan en puntos del occidente hacia partes del sur y sureste del territorio mexicano. Esto asociado a una onda tropical y al paso de un frente frío estacionario, así que prácticamente las condiciones son de precipitación en las zonas que ya le mencionaba. Para esta noche en Monterrey persiste este ambiente fresco, la temperatura en 20 grados, algunas nubes descartando precipitaciones, pero como ya la anticipaba, para mañana sí se registra algo de inestabilidad, pero no temprano. Temprano estimamos 18 grados, medio nublado, neblina en las primeras horas y un ambiente brumoso y por la tarde es cuando se abre esta probabilidad de precipitación. Estamos hablando de alguna lluvia ligera ocasional, puede tratarse solo de algunas gotas que estén cayendo en el área metropolitana, pero lo consideramos en un 20% con un cielo medio nublado persiste este ambiente brumoso con 27 grados Celsius. Por la noche, medio nublado 23 será la temperatura ya para despedir la jornada y en los próximos cinco días hay inestabilidad también presente. El miércoles con un cielo parcialmente soleado, la temperatura mínima en los 20 grados, la máxima alcanzando 28 y aunque las condiciones prácticamente son las mismas para este próximo jueves, sí se espera aquí ya la probabilidad de algún chubasco, tormenta eléctrica ocasional de un 30%, así se estima también para este próximo viernes la probabilidad de precipitación vigente 21 grados Celsius en la temperatura mínima y la máxima hasta los 28 y para sábado, domingo las temperaturas alcanzando hasta 30 grados por la tarde con un cielo parcialmente soleado y ya descartando condiciones de lluvia vigentes. En el resto del territorio de Nuevo León para mañana las condiciones temprano 16 hasta 18 grados centígrados o 19 en algunos puntos temprano y las máximas 27 a 28 en puntos como Cadereyta, Santiago, Montemorelos, la excepción es China, Bustamante, Nahue, donde las temperaturas son un poco más cálidas, hablando de 30 hasta 31 grados Celsius por la tarde y en Galeana la temperatura máxima alcanzando los 25, predominó cielo soleado a parcialmente soleado sin descartar lluvias en puntos como Santiago y por supuesto también en zonas de Galeana, así que atentos a estas condiciones de cambio. Este reporte es el momento, que sigan pasando una excelente noche.